Ase, aque, aque... Uff... Ya baje otro. Ya baje otro. Ya baje uno. Baje otro. Baje otro. Baje otro. Baje otro, dale. Asistencia, entonces. Tiene M granada, gato. Bajo el puente hay uno, abajo el puente hay uno, rusión no Bajo uno arriba el puente, abajo uno arriba el puente Seguía, seguía arriba Seguía arriba Seguía arriba Seguía arriba Seguía arriba ¿Cuántas paredes tenemos? Cuatro Cuatro Tira pared Bajo Bajo Hasta que no cierres uno no mande tanto Se eliminó el de la gente Bobeo, bobeo allá Casi bajo, casi bajo, casi bajo Marcao, marcao, ropa, 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 ropa ropa, 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 ropa Marcao allá, marqué, 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 marqué Bajo uno, bajo uno, bajo uno Bajo otro, bajo otro Bajo otro, bajo otro Bajo otro Ustedes de derecha, ataquen, ataquen, ataquen Cuatro, cuatro, cuatro Ataquen, ataquen, ataquen No, no, no Bajo uno, bajo uno Cura, 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 cura No, 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 no Bajo uno, bajo uno Bajo otro, de acá Bajo otro, bajo otro Cura, cura, cura Cura, 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 cura Cura, 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 cura Me muero No, pensé que era una perro aquí Atrás, 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 atrás Marqué, marqué, marqué No, no No, no, no Bajo otro Le peo a dos 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 Vivo acá Manten Entra acá Entra marrón, tibarán, entro marrón No, aguante, aguante Le pillé a otro Lo mío, lo mío Le pillé a otro Bajo uno Lo maté, lo maté Tiro, tiro Me está entiendo ahora nada donde vinimos Acá atrás de la base tengo uno ¿Dónde? Lo ciego, lo ciego, lo ciego Lo mataron creo Lo mataron, lo mataron De izquierda, de izquierda está De izquierda, de izquierda, de izquierda Lo matemos, matemos acá Yo estoy acá, yo estoy acá, piola Que entren, que entren, que entren Ante como, ante como, ante como No Cuidado, cuidado No, 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 no Cuidado Cuidado, cuidado 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 Ponela en la calle Ponela en la calle Quedado en la calle Baje, baje, baje Taquen ahí, taquen ahí No, no, no Aguante, aguante Ahora vuelvo Queda uno a la derecha Ropa a la pared derecha Mira, se me escapa la ranada La concha, no madre Ropa a la derecha Ropa a la derecha Venga, venga Venga, venga Ahí está Aquí, aquí arriba Y aquí abajo Campe Venga 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 Se me ataca No, se me ataca Se me ataca No se me ataca No se me ataca No se me ataca A la derecha Está en la derecha Voy a atacar Se me ataca Está en la derecha Ahí uno cae, uno cae atrás, le tiro a una, le tiro a una No hay pida a nadie, no hay pida a nadie Vamos, vamos Tocan ahí, tocan ahí Le pego, le pego, le pego No hay pida a nadie A ver, a ver, a ver Cuatro, cuatro Vamos, vamos Va a caer, va a caer, va a caer Lo sé un poquito Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé No sé ¿Tiene ahí? No Agarra el dedo No, no, por debajo Trasea, trasea Vamos, vamos No quédate Tiene ahí Sí Aguanta No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Baje 2 Baje 2 Baje 2 Baje 2 O uno, no se, marca otro Puedes ir a auto, auto Puedes ir a auto Ataque Hacen Ataque 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 Otro 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 Curo 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 corta, corta, corta hay alguien de arriba, hay alguien de arriba hay alguien de arriba vamos que nos tiramos de caos sumo uno mas sumo uno mas sumo uno mas, aguante, aguante por izquierda podemos ir dos balas ya vamos izquierda, pasa, pasa no, bajito, bajito hay uno, hay uno en caja tranquilo falta uno, falta uno aguanta morir no, 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 no no, 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 no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Baje, baje, baje! ¡Uno, fue uno! ¡Oh! ¡Para, panic! ¡Para, panic! ¡Ahí está, panic! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Es bueno, es bueno! ¡Mira, me laste! ¡Mira, me laste! ¡Ahí! ¡Que por favor! ¡OH! ¡ exacto! ¡ NO! ¡усcríbete! ¡Vamos, nos vas! ¡Eh, afuera! ¡Van de, van de, van de va de. ¡No, Luciana, no, Luciana! ¡Va ahí, va allá, uno, uno, uno! ¡Oye, Luciana, Luciana. ¡Va, va, 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 va! Atrás de ustedes Atrás de ustedes Acá, 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 acá Conmigo, conmigo, conmigo Acá, acá, acá Acá, acá, acá Hay uno Uno, acúre Otra vez conmigo, sí No, estaba ahí, va a operar No, 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 no No, no, no No No, 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 no No, no, no No, no No, no Sí No Sí No, no, no No, no No, no No, no No No, no Vamos a tocar Un tiro El enemigo a la vista El que otro El que otro Y más gato Es bueno No, aquí bro Alguien, alguien, no se desesperen Alguien, alguien, no se desesperen Cuidado, curado, curado Le pegué a abajo, le pegué 110 a otro No, no, no Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera, espera Tiro no, tiro no Hay gente, gente, no, no Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca, ataca Ataca Ataca, ataca Ataca Ataca, ataca ¡Oh! ¡Fuatro! ¡Fuatro! ¡Tiro! 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 ¡Oh! ¡Gobre! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Base, base, base! ¡Tienes pepa, no! ¡Agrón! ¡Adelante! ¡Tiro! 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 ¡Bajaron, no! ¡Bajaron, bajaron! ¡Oh! ¡Eva adelante! ¡Vito, vito, vito! ¡Cuna, cuna, cuna!